Tú tienes que poner un palote en el suelo. Un palote que mide... ¿Cuánto mide el palote? 20 metros de alto. Y tú tienes, para poner... 60 metros. ¿Vale? Y te dicen, creo que te he dado más datos de la cuenta. Que esto mide 30 grados y que esto mide 45 grados. Te lo voy a poner facilito. No. Te he dado más datos de la cuenta. Esto no sabes lo que mide. Puedes poner el palo y los metros de cuerda que tienes que poner. O si. Muy fácil. Tú te coges y dices, vamos a ver. Yo no sé lo que mide esto. Si esto mide X... Y es H porque es la altura. Entonces, con esto... Es... El cateto opuesto, que es H... La tangente de 45 es igual al cateto opuesto, que es H... Partido del cateto contiguo, que es 60 menos X. Y tengo un precioso sistema de dos ecuaciones con dos incómodos. Lo voy a hacer... Lo voy a hacer por igualación. Esto es 0,577... ¿En qué? Tangente de 30. Y tangente de 45, te he dicho que te lo iba a poner fácil... Es 1. 2. 3. Me queda... H es igual a 0,507X. Y de aquí me queda que H es igual a 60 menos X. Así que te queda una ecuación X... Es igual a 60 menos X. Voy a pasar en menos X para caso X igual a 60. ¿Cuánto es X más 0,577X? Deja las drogas, por favor. Aquí hay un 1. Ah, vale, que yo he entendido. ¿Cuánto es X más 0,577X? Sí, sí. ¿Cuánto es X? No, no. No, pues entonces no es nada. 1,577X. Ya había entendido, ya había creído. Y me queda que aquí hay 38. Voy a dejarlo en 38. Por tanto, la altura ya se... Ya sé que esto mide 30... Que esto mide 22... Que esto mide 22... Y podría calcular por Pythagoras. Muy listo. Y lo puedes hacer. Yo no. Sí. Sí. Y lo puedes hacer. Gracias por ver el video.